Como en la chiva, como en la camioneta que lo lleva uno No, yo pensé que ya habíamos llegado Acabo de impresionarme, no sé si vieron mi reacción Este, este es el destino de nosotros Este es Cerro Negro Hola máquinas, hoy estamos en el municipio de Iquira Y nos dirigimos para Cerro Negro Una cadena montañosa hermosa que comparten Iquira y Tesalia Los invito a que sigamos viendo el video Yo sé que les va a gustar Bueno máquinas, nos encontramos aquí con una familia bonita que nos ha recibido Nos ha acompañado desde el video anterior En este momento nos encontramos con el socio Condon Williton Y con su señora esposa Tenemos acá una compañera más En este momento vamos por la salida que conduce hacia Pacarni Huila Desde Iquira Y el objetivo es alcanzar esa cadena montañosa bonita que hay Que se ve cuando uno va entrando acá Dicen que es espectacular Entonces los invito a que observemos como es la llegada hasta allá Estamos dejando lo que es el parque central de Iquira Y por el lado de la calle de la policía hacia abajo Encontramos la salida hacia Pacarni Con Williton tiene un proyecto Un proyecto también turístico aquí en la región Y entonces pues vamos a conversar ahí para si en algún caso alguno de ustedes está interesado en ir ahí Pues se pueden comunicar y empezar así como una especie de enlace turístico por mi lado A mí me han estado buscando personas para que yo los acompañe a lugares donde yo ya he ido a grabar Entonces muchas veces hay muchas veces no puedo y hay personas que pueden estar en esa disposición para hacer el trabajo Hoy estoy en un trabajo diferente vamos echando esto como en el campo ¿no? Como en la chiva como en la camioneta que lo lleva uno a los lugares así Con paisajes espectaculares Mira ese fondo que tengo Impecable Estoy aterradísimo Muy aterrado Les voy a compartir acá De el impresionante verde El impresionante verde Que hay por todos lados O sea no se ve nada seco Toda la humedad Mantiene un follaje de un color muy verde Muy muy bonito Miren compañeros Este es el destino de nosotros Ese es Cerro Negro No se para donde vamos Eso que quede claro O sea Me refiero a la vía No sé Pero que sé que vamos para allá Pues vamos para allá No sé si vamos para el filo, filo, filo de esa montaña No sé Pero que vamos a tocarla La vamos a tocar Dios mediante Entonces los invito a que sigamos viendo Sigamos viendo esta travesía que Nos cambia los Los que? Los blancos por oscuridad en diferentes zonas Según conversaciones aquí con Uy padre Con el señor Willington El lugar se encuentra Donde dejamos el carro Para empezar a caminar Aproximadamente a un kilómetro y medio De lo que es la cabecera municipal de Iquira Entonces Pues continuamos viendo A ver que más paisajes vemos De aquí es Marajá Yo he dicho en anteriores videos Que Que lo que son las montañas Y los árboles para mi Es lo más bonito que tiene la naturaleza O sea disfruto demasiado Demasiado Verlas Solamente verlas Desde la distancia Y el hecho de estar uno En el lugar Ir a subirse a ese lugar Saber que es lo que le puede esperar a uno Para mi es espectacular Y por eso Paseos como este ¿Si? Esta tarea por ejemplo De venir acá De De que me permitan estar así Como en el campo Ir acá Que aunque es riesgoso Es magnífico Y Y todo eso compensa Cada una de las cosas Y los viajes que hacemos Pero que Pero pues Estamos aquí compartiendo Con la amiga Miren Estamos aquí con la compañera A ver si nos vemos Ahí estamos Llegamos 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 al lugar Si Si Podemos decir que Digamos que son Dos kilómetros Por todos lados Donde me encuentro Veo un paisaje Especial La familia Todo tiene En este caso El carro El que nos transportamos Que es un carro De la empresa De Don Wilinton Que trabaja con eso Aquello de la soldadura Pues para los que estén interesados Aquí en Ikira Nos subimos Nos subimos Porque vamos Hasta la casita Yo me bajé del carro Porque Uy hermano Le cuento que Ir uno ahí Sostenerse Y grabar Y eso Es complicadísimo Parqueando el carro Llegamos a esta Es como una finca De una persona especial Por donde es el acceso Para allá La verdad Esto Estoy bastante Inquieto Por saber Esto Como va a ser La travesía Como llegaremos allá Y que Nos esperan los paisajes Que es lo que Miren donde estamos Aquí En estos momentos Toda la familia completa Para que den cuenta Que una familia completa Puede venir De todas las edades Terro negro Es toda la cadena montañosa Es toda la cadena montañosa Miren La soledad Que me va a pegar No tiene precio Ni más cerca De la paga Porque si tiene precio Miren Tenemos subido Para donde miro Para donde miro Miren El tipo de De suelo Que encontramos Que ha sido Uy Uy Que ha sido muy constante No sé Alguna persona Que sepa Que tipo de suelo es Yo veo que Bueno En medio de mi ignorancia Siento que Esto es como Volcánico Parece ceniza Para esa ceniza Esta parte Por ejemplo Uy Pero entonces Miren Es piedra Todo es piedra Triturada Súper pequeño Los espacios Los pedazos Pero todo el suelo Es así Miren Este pedazo Y todo lo que Venimos anteriormente Entonces Pues no No me parece Como Que no contraste Bien con el Con el Con el paisajito Que tenemos al lado Como lo vemos Ahí En estos momentos Yo no lo veo Yo lo siento Yo lo vivo ¿Por qué no lo vienen A vivir ustedes? No es complicado Estamos a 70 kilómetros Neiva Iquira Y digamos Dos kilómetros Iquira Al lugar donde Se parqueó Una caminata Que no tiene mucha pérdida Pero con el acompañamiento Si lo desean Se pueden contactar Aquí Y con muchísimo gusto Se les ofrece Hice en 20 minutos Pero como yo me paro Cada 50 metros A grabar Es complicado Mantenerle Los 20 minutos Ya está la gente Nosotros estamos aquí Imaginen todo ese recorrido Que nos llevan Por allá La vuelta acá Y llegamos acá ¿Qué podemos hacer? Primero está la juventud Mire Y después Las edades Por allá se ve el pueblo Mire Ya estamos alcanzando La cumbre De nuestro lugar objetivo Pero miremos por acá Ah Eso no No sean envidios Ustedes pueden venir acá Fácil Fácil Sencillo Y ya Solucionado Uy me fui por el lado Que no era Aquí hablándoles Para ustedes Mire Allá va Me sorprende Dirán ustedes Uy este weón Si habla Y habla Y habla Pero es que no Miren Es que para donde miro Donde miro Hay una maravilla Bueno acá hay una peña Que me toca subir Definitivamente el calzado Acá hay mucha piedra suelta Mucha piedra suelta Y es indispensable Un buen calzado Yo tengo unas botas Que están bien ajustadas Que voy a compartir por acá Miren Con una buena suela Uy Este es el objetivo Creo que ya hemos llegado Vamos a ver No muchachos Es que Es que en la medida Que uno sigue subiendo Por ejemplo Miren Esta toma que tal Ah Hola yo siempre he querido Encontrarme una piedrita Bien especial No yo pensé Que ya habíamos llegado Seguimos subiendo Y aquí es Potrero Y vamos subiendo No si vamos tan pendejo No hemos llegado Miren donde va la gente Van allá Uy parece que es allá arriba Allá No que maravilla No que maravilla Una belleza Lo que hacen los contrastes Las montañas Las sombras La luz El follaje Los diferentes tipos de árboles Impresionante Yo amo 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 esto Miren Para donde miro Lo cambio Miren Lo he hecho para allá Miro Lo he hecho para acá Miro Giro para acá Miro Todo Seguimos caminando No hemos llegado A obligar de vecinos Pero son como potreros Está todo bien organizadito No está tan complicado Me toca hacer una pausa Porque esa habladera Me tiene noqueado Aquí volvimos a cambiar El estilo Mira Piedrita parece Como piedrita de río En este lado Igual los paisajes Entre más subimos Pues más impresionante Por donde sea Que nos encontramos Es sensacional Bueno Al parecer Estamos a punto de llegar Porque ellos están ya Todos quietos ahí Esperemos que Sea real Que no haya Otro tabaquito por ahí O sea Otro Senderito Bueno Que si Hemos llegado Dicen por allá Ahora les voy a contar Les voy a mostrar Cuál fue El resultado final No Ese es el poder De la naturaleza No hay nada Comparado con esto O sea La naturaleza es La naturaleza es Todo y más La naturaleza es Todo y más Definitivamente Es impresionante Uno no tiene duda De eso Mire Es como estoy bañado Por ese dorado encima Serán los ángeles Está iluminando Yo sé que Esto va a Explotar Ahorita máquinas Los invito A que vayamos A la otra parte De la montaña Esta es la parte Que da Con Con Iquira Ya lo estuvimos Nombrando anteriormente Acá estamos toda la familia Y nos vamos a meter Por aquí Por atrás Para ir a mirar Para el otro lado Mire Uy no Es que eso es lo que Yo Yo quise venir acá Fue por eso De allá Esa cadena montañosa Empieza con esta Donde estamos Que es la que estamos pisando Nosotros Pero Allá hay una laguna Ya hablamos de ella Pero Es que definitivamente Mire Esa cadena montañosa Que Se conecta acá Da la vuelta por acá Va hacia allá Es impresionante Miren esa belleza O sea esta No No esa Esta Aquí Miren para el otro lado No Esa Insisto ¿Cuál Suiza? ¿Cuál Islandia? Mire Iquira Huila Aquí lo tenemos Aquí tenemos los paisajes Estoy con este filo Y se va yendo Y se va yendo Y se va yendo Y todo así como está aquí Bueno Hay partes un poco más angostas Pero Pero eso Bien Para este caminar Y puede ir hasta el fondo Fondo Hasta el fondo Digamos que el fondo Es Justo detrás de este No Digamos que Aquí tres cuatro Es más para allá Porque ya más adelante Queda el cañón De las loras Ok Ah ya Y enseguida queda otro cañón Que pues obviamente No hay paso Ahí es muy angustico Para usted poder pasar Ya el cerro Como tal Pero Pero Echando 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 patas Porque siempre está larguito Nosotros caminamos en una oportunidad dos horitas Y no subimos mucho Nos quedó faltando bastante que recorrer Entonces Dos horitas Tengo que mañaniales Tengo que mañaniales Dos horitas Porque por ejemplo Miren la hora que es Un par de tabaco Están con el cuento del tabaco Que dicen antes Los Los tíos Los Los que Los abuelos y los padres Que antes era Allí estoy a un tabaco Miren lo que me acaban de traer Una guayaba Una guayaba Cuando veo una guayaba Me acuerdo de mi tío Luis Eli Que él tenía en su casa Un palo de guayaba Que siempre tenía guayaba Siempre que yo iba Había guayaba En ese árbol Y yo iba muy muy seguido Y yo era feliz Engargolándome Pero ya ahora soy alérgico Mentiras Me la voy a comer Entonces aquí pasamos Aquí donde estamos Empieza la cadena montañosa Pero entonces Seguimos este trayecto Y vas allá Y hace círculo 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 En la parte de allí Encontramos lo que es Pacarni Que es un corregimiento De Tesalia Y en el centro De toda esa cadena montañosa Que podemos percibir Voy a subirles A ponerle un zoom Y a ponerles otro zoom De tres Este mire Esta cadena Esta que podemos ver acá Es complicado de mantener Mirenla ¿Ya? Esta es la que tenemos Justo al frente Damos la vuelta por allá Pasamos por allá Tenemos toda esa cadena montañosa Que encierra Que es como una herradura Miren esa belleza Es como una herradura Que arranca aquí en Iquira Y termina en Tesalia En Pacarni Imagínense Empieza en Iquira Y termina en Pacarni De Tesalia Corregimiento de Tesalia Y es sensacional Dentro de eso Que está este espacio interno Que es Cuatroeros Cuando ustedes vengan Si vienen bien temprano Perfectamente pueden darle Hasta donde está el camino Y luego se devuelven Cualquier cosa Si llegan a perder Gritan Allá atrás Que hay que ir A lo mejor los escuchan Pero pues vamos En este momento A escuchar Pillington Que te ha cagado la risa Porque yo salgo Con mucha huevona Bueno máquinas Así termina el video hoy Espero lo hayan disfrutado Tanto como yo lo disfruté No dejen de lado Ustedes la oportunidad De venir acá Y conocer Si quieren contáctenme Y acá miramos a ver Cómo hacemos Para que esa bonita familia Que está con este Emprendimiento turístico Pueda traerlos acá Con toda la confianza Muchas gracias por ver Los invito a que sigan Viendo los siguientes videos De esta zona Y hasta una próxima ocasión Máquinas Que estén bien Hasta luego